¿Así que la guerra es imprevisible, señor ministro? Para el avión que va entre la niebla, la montaña es imprevisible, pero de pronto se convierte en algo muy real. ¿Imprevisible? No dijo imprevisible. No creo que la guerra sea imprevisible. ¿Entonces qué es? No lo sé. ¿Previsible? No. ¡No! ¿Y las guerras? A veces salen bien. ¿Dónde están los datos? ¿Dónde las pruebas irrefutables? Hay un informante. Iceman. Iceman. Yo no les pongo el nombre. Pues esa es tu carrera. Eres mi cuenta quinte. Ve a buscar tu puto portátil. Lo usarás como si fuera un títere de carne y hueso. ¿Bulto? Un bulto importante. ¿Pepepe? ¿Pepepe? ¿Qué coño es eso? La verdad es que no tengo ni idea. Eres idiota. Desplegaré todas las fuerzas mediáticas de la oscuridad que te acosarán y te inducirán al suicidio. Y tú no sabes nada de mis pelotas. ¿Qué más da? ¿No habéis notado la tensión homoerótica? Es sobre la vida. Queso inflamable. Los pros y los contras. Pervertidos. ¿Cómo que deje de hacer el gilipollas? Ese es el problema cuando los civiles quieren ir a la guerra. No quieres volver a no ser que no te quede otro remedio. Es como Francia.